Hola, buenas tardes. Un mal momento están pasando las redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram y las empresas de tecnología, las grandes. Esas Microsoft, Google, Amazon, Apple, esas grandes empresas. ¿Qué ha pasado? Ha pasado que en los últimos días, usted habrá visto que al presidente Trump, al presidente de los Estados Unidos, todas estas empresas le han cancelado sus cuentas. Este hombre ya no tiene más voz en las redes sociales. Entonces, esto está desencadenando una ola de preocupación, de crítica. ¿Por qué? Porque si le cancelan las cuentas al presidente de los Estados Unidos, porque dice cosas que ellos consideran que no están bien o que no son correctas, habría que ver si lo son o no, pero en realidad son esas empresas que unilateralmente deciden a quién cancelarle sus cuentas. Todas, una vez más lo digo. Entonces, ¿por qué no se la cancelarán un día a usted o a mí por algo que hemos dicho o que se nos ocurra decir, ya sea un chiste, una broma, un comentario? En fin, estamos todos bajo sospecha, entre paréntesis. Ahora, este es un problema, el de las crisis de las redes sociales, que no arranca ahora, que no empieza ahora. En realidad viene ya desde hace unos años. Hace un tiempo se comprobó, se supo, que estas redes sociales habían compartido toda su información con las policías, con las agencias de investigación, y que eso condujo a que algunas personas fueran investigadas, personas normales, quiero decir, investigadas, se viera qué era lo que habían escrito, a quién le habían escrito, qué comentarios hacían, y que esto dio lugar a una sensación de sospecha. A tal punto que la Asociación de Escritores de los Estados Unidos hace un tiempo hizo una encuesta entre sus afiliados y descubrió que la mayoría había dicho o decía que no se animaba a hacer investigaciones, por ejemplo, en Google, para sus propios trabajos, utilizando ciertas palabras o buscando ciertos temas, porque tenía miedo de que de un día para otro el FBI viniera a golpearle la puerta a ver por qué estaba haciendo esa investigación. Y le doy un dato más. Hoy, hoy en día, actualmente, las empresas, sobre todo las grandes empresas, cuando van a contratar a una persona, sobre todo mandos altos, ya sea un gerente, un director, lo primero que hacen es investigar, hacer un pedido de investigación sobre qué ha dicho esa persona a lo largo de toda su vida en las redes sociales. Si hizo un chiste y si hizo un comentario contra los homosexuales, contra problemas raciales, antisemita, alguna broma desubicada, si tomó demasiado alcohol, hizo fiesta, si tuvo accidentes, en fin. Todo eso hoy se investiga antes de contratar a una persona, ya digo, en cargos importantes. Y le doy un dato más. Las familias de los Estados Unidos hoy están muy preocupadas por lo que hacen sus hijos adolescentes, porque aquel hijo que hoy se emborracha o tiene un accidente o comete algún exceso o hace chistes desubicados, en el día de mañana quizás lo pague no teniendo un trabajo o no accediendo a determinadas posiciones. Eso fue un dato muy importante que se reveló hace pocos años. Pero también se reveló y se supo que estas redes sociales vendían los datos, los suyos, los míos, a empresas de marketing para que nos vendieran mejor sus productos. Esto fue un gran escándalo. Y lo último que se supo, y ya esto ha sido muy importante, es, sobre todo en Europa, estas grandes redes sociales como Facebook, no pagan impuestos. Ganan millones y millones de dólares y no pagan impuestos. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos tienen su sede social, su residencia social administrativa en paraísos fiscales. Entonces, esto ha producido un escándalo, una bomba atómica, le diría prácticamente, en Europa en los últimos meses, porque los parlamentarios europeos los han convocado a todos los presidentes de empresas para pedirles explicaciones. Y realmente está muy difícil la situación para esas redes sociales. Lo mismo pasa en los Estados Unidos, donde los parlamentarios, al convocar a los presidentes de estas empresas, les piden explicaciones de por qué pagan pocos impuestos, de por qué tienen una posición monopólica, de por qué ejercen políticas desleales con la competencia. Por ejemplo, el presidente Trump ha acusado a Amazon, la gran empresa de distribución, lo que sería Mercado Libre en Latinoamérica, de que ha destruido a gran parte del pequeño comercio de barrio local, porque las personas, todos en general, preferimos comprar a través de Internet y recibir el producto cómodamente en nuestras casas. Eso tiene un gran impacto en el comercio, en el empleo, en la producción local. Esto ha generado un conflicto muy alto entre las grandes empresas y Trump. Quizás sea una parte de la explicación de por qué lo odian tanto las grandes redes sociales y empresas de informática y de electrónica de los Estados Unidos al presidente Trump. A esto se ha sumado, y ya es el punto culminante, en el cual las grandes empresas tienen una posición casi dominante en cuanto a la información, a lo que se sabe, a lo que se distribuye, a lo que se dice. Son capaces de censurar al que dice algo que no le gusta a los dueños de esas empresas, o que no es lo políticamente correcto, a lo cual se ha sumado una moda que está dándose muy fuerte en los Estados Unidos, que es el canceling o la cancelación, donde grupos de personas no ligadas a las empresas, pero que ejercen presión a través de las redes sociales para atacar o denigrar a aquella persona, sobre todo famosos, que en algún momento dijeron algo desubicado, ya sea racista o antisemita, en fin, algún comentario desubicado, para atacarla y cancelarla a esa persona en las redes sociales. Este es un fenómeno que está muy fuerte, se está desarrollando muy fuerte en los Estados Unidos, sobre todo, y está dando lugar a una preocupación de las autoridades federales, que las cuestionan, los cuestionan a los presidentes de estas empresas para decirles qué poder, qué tanto poder tienen ustedes que pueden decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal en una sociedad. A tal punto que hay quienes dicen que estas grandes empresas ya tienen el poder de los bancos, tienen finanzas, manejan muchísimo capital, y el poder de los diarios, de lo que antes eran los medios de comunicación. Se suman poder financiero y poder de comunicación. El poder es enorme. Entonces, muchísima gente se está yendo de las redes sociales, de estas redes sociales, se está yendo a otras como Snaps, se está yendo a Telegraph, a Parler, a Gab, incluso el Príncipe Harris ha abandonado las redes sociales, se están creando nuevas redes sociales, hay quien fundara aquí, el creador, el padre de Internet, Berners-Lee dijo que hay que crear una nueva Internet alternativa, y entonces lo que todos nos preguntamos es, ¿pero no era que las nuevas tecnologías de Internet iba a traer más libertad de expresión, más democracia, la posibilidad de que todos pudiéramos expresarnos? En fin, en realidad lo que aparentemente ha ocurrido es todo lo contrario, cada vez hay más censura, hay más persecución y más dudas sobre lo que pasa con nuestros datos puestos en Internet, ¿están en buenas manos? ¿Están en manos de quién? ¿De personas privadas, de empresas privadas con intereses comerciales, políticos, que nosotros no sabemos? ¿Estamos en buenas manos? Así que sigamos pensando en este tema porque es uno de los temas importantes del 2021. Muchas gracias. 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 Gracias.